Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo estaremos hablando de uno de los personajes más interesantes y misteriosos en el universo de One Punch Man, así es estoy hablando del mismísimo dios ya que este último arco se revelaron bastantes datos con respecto a este personaje por lo cual ya tenemos una excelente idea de lo que podemos esperar de este personaje y en este vídeo más que nada vamos a analizar todo con respecto a él desde su poder su sello y qué es lo que podría ocurrir con la liberación de dios pero bueno una vez aclarado todo esto ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno primero que nada quiero decirles que la próxima semana ya regresa el manga para todos los que no dejan de preguntar y bueno ahora sí comenzando con todo esto como ya todos sabremos dios ha tenido una presentación realmente espectacular en el universo de One Punch Man generando expectativas realmente grandes ya que si todo pareciera indicar que dios será el adversario definitivo de Saitama y probablemente aquel que pueda poner contra las cuerdas a nuestro protagonista y bueno claramente primero que nada hay que hablar qué es lo que nos hace pensar esto cómo es que un personaje es tan poderoso como para lograr enfrentar al calvo con capa y es que básicamente en el universo One Punch Man se nos ha presentado el poder divino un poder que es capaz de manipular el universo y al parecer dios sería el máximo exponente de este poder ya que en sí el poder divino puede otorgar un poder realmente explosivo y destructivo además de habilidades realmente impresionantes como viajar a través del espacio mediante portales y también la capacidad de viajar en el tiempo así es estas solo son algunas de las posibilidades que se pueden lograr gracias a este misterioso poder y como dije al parecer dios podría poseer una enorme cantidad del mismo de hecho directamente ya pudimos hacernos una idea de su inmenso poder debido a que Garou cósmico pudo plantarle cara al mismo Saitama por un corto periodo de tiempo pero sabemos que este poder que recibió Garou es solo una mínima parte del verdadero poder de dios por lo que sin duda este ser es realmente colosal y podría complicarle muchísimo las cosas al calvo con capa pero bueno porque no lo hace la respuesta es porque se encuentra sellado así es afortunadamente al parecer de alguna manera dios ha sido sellado y esta es la razón por la que aún no destruye todo el universo a pesar de esto como mencioné dios nos ha mostrado otro tipo de capacidades ya que si como mencioné además de Garou dios ha podido darle poder a otros personajes e incluso llegar a manipularlos pero bueno una vez aclaramos un poco la inmensidad del poder de dios ahora sí vamos a hablar de uno de los temas que más lo representan y es como ya lo mencioné que este personaje de alguna manera se encuentra sellado haciendo referencia directamente a las palabras de Blas este tiene un sello dimensional ya que al parecer el mismísimo Blas y su equipo son los encargados de mantener este sello y no permitir que dios logre liberarse por lo que muy probablemente ellos tienen conocimiento de quién fue que puso el sello original en este poderoso ser por otro lado hablando con respecto a este mismo sello algo bastante interesante es que al parecer el cuerpo físico de dios se encuentra en la luna ya que pudimos ver una escena en la que se observa la columna de este inmenso ser aunque directamente pareciera ser que este cuerpo se encuentra inactivo ya que parte del sello dimensional nos hace referencia a que su conciencia o alma como quieran llamarles se encuentra sellada en otro lado más específicamente de acuerdo a lo que hemos visto debería estar sellada en la tierra por lo que directamente a lo que sabemos en este punto lo más lógico es que mientras su cuerpo se encuentra en la luna su conciencia se encuentra en la tierra formando parte del sello dimensional mencionado por el mismísimo Blas esto directamente puede confirmarse debido a que este sello dimensional se vio afectado en el momento en el que Garou Gargola lanza su ataque contra la tierra de esta manera produciendo enormes ondas de choque en la misma y al parecer dañando el campo gravitacional del planeta lo cual provoca que al parecer dios comience a liberarse una vez más como mencioné demostrando que al parecer la conciencia o el alma de dios se encuentra en la tierra de hecho otra pista muy importante que tenemos al respecto de todo esto es que al parecer tanto los cubos que se encuentran conectados a dios como unas extrañas ruinas referentes a dios se encuentran en la misma tierra pero bueno de esto hablaremos con más profundidad más adelante por otro lado continuando con el análisis debido a que Blas hace referencia a que este es un sello dimensional lo más lógico pareciera ser que la conciencia de dios se encuentra sellada en otra dimensión pero perteneciente o conectada a la tierra algo así como una dimensión espejo de hecho en algunas portadas de manga llegamos a ver esta dualidad mostrada por parte de Murata por lo que podría tener sentido que realmente el sello de dios se encuentra en una especie de dimensión alterna a la que nosotros conocemos pero directamente estando en la tierra algo que también podría reforzar todo esto es que en algún momento se nos mostró que aquellas personas que hacen contacto con dios o que reciben su poder como lo es el emperador sin hogar tienen la capacidad de verlo en este caso siendo él quien logró verlo en la luna o por otro lado cuando el sello dimensional comenzó a romperse observamos que los pies de dios comenzaron a aparecer en la tierra pero directamente ninguno de los héroes que no estaban conectados a dios podían ver estos pies por lo que esta sería la confirmación de lo que me mencioné anteriormente es decir dios está encerrado en una especie de dimensión alterna o espejo de la tierra ya que dios estaba apareciendo en la tierra y a la vez no estaba apareciendo la verdad es que creo que un ejemplo bueno de esto sería stranger things donde observamos una especie de dimensión alterna llamada el mundo al revés yo creo que la prisión de dios podría funcionar de una manera similar por otro lado al parecer una de las maneras de romper este sello como ya vimos es destruyendo la tierra debido a que el golpe provocado por garo ayudó a que dios comenzara a liberarse de hecho esto puede tener mucho sentido ya que hasta ahora hemos observado que prácticamente todos los que reciben el poder de dios tienen como objetivo final destruir la tierra por lo que es posible que si la tierra es destruida la conciencia de dios pueda ser liberada y así regresar a su cuerpo físico y hablando precisamente de esta situación como vimos el objetivo principal de dios es cederle poder a quien lo reciba porque incluso dios ha ofrecido su poder a los propios héroes ya que a mi parecer independientemente de aquel que reciba el poder de dios a final de cuentas este puede establecer cierto dominio sobre él como lo que vimos con garo cósmico ya que sabemos que garo en un principio no era un asesino y se preocupaba por la vida de los demás pero una vez entró en su forma cósmica y comenzó a pelear contra saitama se olvidó por completo de la vida de los demás por lo que si al parecer de cierta forma dios puede manipular a todos aquellos que reciban su poder intentando de esta manera hacer que a final de cuentas destruyan la tierra por otro lado continuando con la situación del sello a pesar de que claramente esta es una manera de liberar a dios a mi parecer podría existir otra ya que hay una teoría que me llama muchísimo la atención esto haciendo referencia directa al capítulo 119 del web cómic ya que en este capítulo vemos un escenario bastante similar a dios sin serlo ya que este capítulo hace referencia al dragón cruel un dragón que era extremadamente poderoso y puso en riesgo a la humanidad afortunadamente al parecer este pudo ser sellado mediante nueve piedras con lo cual un grupo llamado los santos se encargaron de proteger estas nueve piedras para evitar la liberación del dragón cruel a pesar de esto también surgió un grupo el cual estaba interesado en liberarlo y a final de cuentas cuando aparece saitama este decide que lo mejor sería liberar al dragón cruel para así destruirlo y que el problema se acabe de raíz pero bueno porque hago referencia a todo esto y es que a mi parecer hay muchísimas similitudes entre la historia del dragón cruel y lo que podría ser la trama principal de dios ya que analizando este capítulo desde un principio el villano que se nos muestra que está interesado en liberar al dragón cruel tiene una piel bastante similar a lo que es la piel de dios por otro lado estas nueve piedras a las cuales se hacen referencias son directamente cubos no son piedras cualquiera de esta forma podríamos conectar todo este capítulo con la historia principal del manga ya que si estos cubos han sido presentados en el manga siendo recolectados por el mismísimo blast como sabemos el objetivo principal de blast es mantener sellado a dios siendo esta la razón por la cual está recolectando los cubos y algo que me llama poderosamente la atención es que precisamente en la silueta que se nos mostró de los compañeros de blast estos serán ocho por lo que junto a blast serían igualmente nueve guardianes de las piedras o de los cubos específicamente la verdad es que sin duda alguna podría existir muchísima conexión entre este capítulo y lo que está ocurriendo directamente con dios en este punto sólo tenemos dos cubos confirmados aquel que estaba con tatsumaki y el que se encontraron en la asociación de monstruos pero sin duda alguna podría haber más cubos alrededor de la tierra y estos son directamente la llave para liberar a dios no solamente son artefactos de comunicación como se nos había dicho por otro lado en este mismo capítulo del web cómic a pesar de tener estos nueve cubos también es necesario realizar un ritual para la liberación del dragón cruel y es aquí donde entrarían aquellas pinturas que vimos con respecto a dios ya que justamente aquí se nos dijo que al parecer se necesitaba de un sacrificio suficientemente poderoso en este altar para lograr la liberación de dios por lo que es posible que ese sea otro proceso más para liberar a dios y que no necesariamente la tierra debe ser destruida ya que al parecer si recolectas los nueve cubos además de realizar un sacrificio lo suficientemente grande dios también podría ser liberado de su sello la verdad es que para mí esto tiene muchísimo sentido por otro lado como les comenté en este capítulo del web cómic saitama decide por cuenta propia liberar al dragón cruel dudo mucho que las cosas lleguen a ser igual ya que si saitama libera un ser tan poderoso a propósito la verdad es que sería una completa locura de su parte obviamente podría hacerlo pero no creo que sea así lo que creo que si pueden hacer con respecto a esto es que a final de cuentas sea culpa de saitama que dios se libere ya que por lo que se nos ha mostrado al parecer en su batalla con boros el impacto causado en la luna hizo que el cuerpo de dios comenzará a liberarse poco a poco posteriormente en su batalla con garou el campo gravitacional de la tierra fue afectado intentando liberar una vez más a dios por lo que es posible que si las batallas siguen a este ritmo en un futuro saitama sea el responsable de que dios se libere y también esta sería precisamente la razón por la que saitama se vería obligado a intervenir en el combate final contra dios ya que sí creo que todos deberíamos estar de acuerdo que a pesar de que blas y los demás intenten mantener este sello por mucho tiempo creo que para el final de one punch man el sello tendrá que ser roto y dios será liberado finalmente para así encontrarnos con el arco final de one punch man de esta manera teorizando un poco acerca de mis expectativas de este arco final en primera instancia creo que blas y su equipo van a tener la mayoría de las respuestas con respecto a dios ya que si ellos son los encargados de cuidar el sello también si este sello se rompe ellos también tendrían que saber qué es lo que hay que hacer o cómo será posible volver a sellar a dios obviamente a mi parecer si ellos tuvieran el poder para derrotar a dios simplemente lo liberarían y lo enfrentarían pero creo que una vez dios esté liberado blas y su equipo no podrán hacer nada más y las cosas tendrían que quedar en manos de saitama para que éste se encargue de enfrentar y exterminar a dios y de esta manera a mi parecer para hacer un arco mucho más emocionante es posible que dios tenga un grupo de avatares ya que como sabemos una de sus cualidades es la de ceder poder a alguien y después manipularlo por lo que es bastante probable que para el arco final dios elija a un grupo de avatares que se encarguen de ponerle fin a la tierra y al grupo de blas principalmente a mi parecer en este arco final todas las amenazas o avatares ya serían directamente de nivel dios por lo que podrían exterminar el planeta sin ningún problema es en este punto donde creo que también algunos personajes secundarios deberían tener participación pero sólo aquellos que de igual manera pudieran llegar a este nivel obviamente en primera instancia blas y su equipo creo que garo también podría tener una enorme participación ya que sin duda en algún punto de la historia podría recuperar su poder divino y tendríamos el regreso de garón cósmico creo que para el arco final podría suceder tatsumaki al ser discípula de blas yo creo que también con algún power up podría ponerse a nivel dios sin ningún problema al igual que llenos al ser discípulo de saitama creo que también tendría que lograr ponerse a este nivel para ayudar en la batalla final creo que como se ha teorizado mucho este núcleo que viajó en el tiempo podría significar un enorme power up para llenos en un futuro así que creo que esa podría ser la mejor manera de ponerlo en un nivel realmente elevado por otro lado un personaje que me llamaría la atención que también participara sería el mismísimo bofoy se ha hablado muchísimo con respecto a la preparación y el ejército que tiene este personaje imagínense que a final de cuentas todo lo que ha hecho bofoy hasta el momento es para prepararse para la llegada de dios sería algo realmente impresionante y un giro increíble de la trama y bueno por último creo que todos sabemos que king god debe participar en esta batalla final probablemente siendo aquel que le de un discurso totalmente épico a saitama para que así éste se prepare en su batalla final contra dios y bueno directamente por esto que comento de que todas las batallas van a ser nivel dios muy probablemente no puedan desarrollarse en la tierra yo pienso que tal vez puedan ser de manera planetaria como lo que vimos en la luna de júpiter o por otro lado gracias a tener a blas en el equipo tal vez también las batallas puedan desarrollarse en otra dimensión o en dimensiones alternas para que así el daño causado por los combates no afecte directamente a la tierra de igual manera como sabemos la batalla de saitama contra dios debe superar en proporción a lo visto con saitama y garo cósmico la verdad es que creo que esta batalla va a ser de proporciones colosales dañando prácticamente todo el universo y cualquier dimensión en la que éstos sean sumergidos aún así la expectativa de esta batalla final para saitama va a ser realmente impresionante creo que un aspecto muy importante de esta batalla final es que se debe explorar el origen del poder de saitama y ya veremos cuál es la resolución final por parte de murata y wang será que se cumplen las predicciones de que saitama se va a sacrificar tal vez llegue a perder sus poderes o también existe aquella teoría de que el universo se va a resetear al final no sé qué es lo que vaya a ocurrir pero la verdad es que mis expectativas son enormes pero bueno déjenme todas sus opiniones y teorías en los comentarios qué es lo que ustedes esperan con este arco final con respecto a dios los estaré leyendo y bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a misael villanueva sobeida mendoza gabriel de rogel rain505 alfred sam emmanuel castro luis macosta ernesto alborno santiago de la cruz alcojo gamers alex gamer armos rodrigo garcía roberto pedrero fanny morales y jonathan b y ahora sí sin nada más por añadir adiós y